Mujeres de una boobie que se quiere, que se quiere, mujeres de una boobie que se quiere, que se quiere. Roco, 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 Roco. Chao, rinipa, chao, rinipa, chao, rinipa, chao, rinipa, 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 chao, rinipa, 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 rinipa. Tuqui chao, 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 mi perro dice chao, chao. Tengo el hierro enganchao y a tu cuero calzao. A tu mujer la calibre con un DT. Mete la cara en mi cartera y baque a cuanto me busque. Ay flow, ay piquete, se esta gastando billete.